En el rumbo de la mañana Aló Hola Licenciada, ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Hola, buenos días, muy bien, gracias Qué bueno, licenciada, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos tema Qué bueno, vámonos con eso Sí, Alberto, es repetitivo este tema Pero es que todavía sigo atendiendo clientes Los permisos de reentrada Se solicitan dentro de los Estados Unidos Por favor Tengo clientes que están haciendo la solicitud desde fuera Que pagan un cheque, Alberto Eso tiene costo Y lo están haciendo desde República Dominicana No que por la pandemia Eso no tiene que ver La ley es la ley Inmigración aplica con pandemia o sin pandemia Si hay una exención Ellos lo van a comunicar en la página Igual como comuniqué la semana pasada De que tenemos la exención de los 60 días adicionales Señores, el permiso de reentrada es dentro de Estados Unidos Lo otorgan por dos años Luego se hace una renovación por dos años más Un tercero No es que es imposible Si se puede conseguir Pero con muchas pruebas adicionales Así que por favor Esa persona Que va a durar fuera de los Estados Unidos Más de un año O un tiempo prolongado Para que nunca tenga problemas Ni esté con el Entro y salgo Entro y salgo Es un permiso Que se hace por dos años Y se llama permiso de reingreso O permiso de reentrada Y actualmente tiene un costo Y se hace dentro de Estados Unidos Licenciada ¿Y qué probabilidades hay De cuando usted lo solicita Se lo nieguen? ¿Qué tiene que haber pasado Para que esto suceda? No un tercero Es que realmente se niega Un primero es muy difícil Un segundo Usted envía las pruebas De que porque va a durar dos años más Fuera y no hay problema Un tercero Si te lo pueden negar Si nosotros lo hemos conseguido Con muchísimas pruebas adicionales Pero un primero es muy difícil O sea, no Que lo nieguen, no ¿Y el segundo también lo aprueban? Se envían pruebas Se envían pruebas adicionales Pruebas diferentes A las que se sometieron en el primero En el primero ni pruebas te piden casi Licenciada, una pregunta El Departamento de Seguro Social De la Embajada ¿Está trabajando? Sí ¿Cuáles son los departamentos Que están trabajando Licenciada aquí Para que la gente que esté escuchando Pues entonces tenga una idea Que usted lo ha dicho antes Pero tal vez Se le escapa Claro que sí Está trabajando el Seguro Social Está trabajando Renovaciones de visas De niños de 13 Perdón Solicitudes por primera vez De niños de 13 años Hacia atrás Renovaciones de visa Casos humanitarios O citas de emergencias Para ciudadanos americanos Pidiendo sus esposas E hijos menores De 21 años Se está trabajando también Con las cartas de ruta Con pasaporte americano Emergencias Y no emergencias Bueno Licenciada ¿Qué? ¿El qué? La pregunta Peter Que si la DEA Ay, Peter Licenciada Estuve por México Esta semana Y me tocó una conexión En Estados Unidos Y nos tocó Un CBP Dominicano ¿Por qué los CBP Dominicanos son tan Desagradables con los dominicanos? ¿Existe alguna Algunas razones Los entrenan Para ser San Luz? ¿Por qué no conocemos? Licenciada Yo le tengo una pregunta Aquí que me hace ¿Se puede comprar Los impuestos Para los niños De padres visados? Los que van a solicitar Visa por primera vez Y renovación De 13 años Hacia atrás Ok Y se la renuevan ¿Verdad? O se la sacan Que realmente no son impuestos Son pagos de servicio Exacto Lo que yo quiero aclarar Es una cosa Cuando se va a hacer Por ejemplo Que se va a hacer la solicitud El niño tiene de 13 años Hacia atrás Y califica para hacer El proceso Hay padres Que cuando llega En vez de llegar El pasaporte visado Lo que llega Es una carta Indicando Que cuando el consulado Este abierto Haga una cita consular E entiende Que le están negando La visa Y que el mundo Se le cae arriba O sea Por esa simple carta Que reciben Después que uno viaja A otro país Licenciada Uno ya no ve Estados Unidos Como la última Gran cosa del mundo Hay que Digo Todo el mundo quiere Estados Unidos Pero lo que hemos tenido La experiencia De ir a una infinidad De países Y destinos Y me disculpan Y me disculpan Vemos Estados Unidos Como un destino más Así es Mira Me preguntan por aquí Que si Para los niños Que están en República Dominicana Por más de un año También aplica Lo del permiso de reentrada Claro Niños con residencia O se va a ausentar Es una residencia Lo único es Que no se va a hacer Toma de huellas Una pregunta licenciada Sobre ese mismo tema Ok Se da el permiso de reentrada Usted solicita un tercero Lo niegan ¿Qué tiene que hacer la persona? Dice para Estados Unidos No, no, no Lo que me refiero es Hay varias opciones Que no debe ser nada más Dice Estados Unidos Bueno Si ya decide Entiende que quiere quedarse En República Dominicana ¿Qué proceso debe de seguir? ¿Se hace allá O se hace acá Si decide quedarse En República Dominicana? ¿Cómo se maneja eso? Si decide quedarse Opta por entregar La residencia Y solicitar una visa Que yo no lo recomiendo Atención a los amigos míos No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Yo voy a entregar un estatus Y voy a solicitar el otro Si el cónsul en visa de paseo Entiende que aún yo entregando residencia No califico para visa No me la va a dar Yo conozco Yo conozco Un caso de una persona Que entregó la residencia Y cuando fue a solicitar la visa Se la negaron Exacto, claro Así es ¿A qué se debe eso, licenciada? Se debe, Alberto A que yo tengo dos años Con la residencia Ya después que el residente Tiene un año y un día Fue la de los Estados Unidos Ya tiene problemas Para volver a ingresar Entonces, si yo tengo dos años Yo vine como residente Tengo dos años aquí O un año y medio Y ya yo no voy a entrar Ya yo no voy a entrar Con mi estatus de residente Pero yo estoy sin trabajo Entonces, para yo volver a entrar Yo necesito una visa Entonces, el cónsul me está diciendo Tú entregaste tu estatus Ok Pero y el trabajo Que tú me demuestras Que tú tienes Para entrar y volver Sí, porque la gente cree que Y eso es una creencia Que está muy difundida En el dominicano Que es el ser humano Que más cree en todo Sí, full Porque el dominicano Asume que lo que pasa Por su cabeza Como una idea Exacto Es un hecho Es la realidad Es verdad El dominicano entiende Como usted acaba de decir Que es un cambio Que usted va y cambia La residencia Por una visa Si yo lo voy a cambiar Y no entienden Que cuando usted entrega La residencia licenciada Como usted ha dicho aquí Usted va y aplica Para ver si usted califica Para el de turista Aquí hay personas Alberto Que han venido a entregar Y yo le digo Ok, entonces Cuando vamos a solicitar La visa Que le vamos a presentar Porque usted no tiene Un trabajo aquí No, pero imagínate Si yo no quiero vivir En Estados Unidos No señor Usted va a entregar Un estatus Que se va a enviar Un I-407 Inmigración Y aquí te va a evaluar Un consul Y el trabajo Donde está Que esa es la pregunta clave Nombre de la empresa Dirección Cargo Y cuando comenzaste Entonces si tú no me demuestras Una solvencia económica Como te voy a dar la visa Exacto Licenciada Otra pregunta Dice por aquí Esta tiene que ver Con otro tema Que no es los permisos De reentrada Pregúntale a la licenciada Por favor Si para citas De renovación De la J-1 Estudiantes en USA Están trabajando Si Las renovaciones de visa Y quiero aclarar esto Alberto Las renovaciones de visa Se están haciendo La pregunta te dice Que si estás renovando La misma categoría de visa Que tenías anterior Si Hay personas que tienen la duda Y están confundidas Vienen aquí Y me dicen Yo tengo una visa I Yo tengo una visa J Yo tengo una visa F Si se están haciendo Las renovaciones de visa Siempre y cuando Sea la misma visa Ok Me preguntan por aquí Un hijo mayor de edad Puede solicitar La renovación de la visa Como un grupo familiar En conjunto con sus padres Ay a mi no me gusta No le gusta Cuando hablamos de mayor edad Es mayor de 21 Licenciada Perfiles separados Perfiles separados Perfiles completamente separados Yo los hago así Y funciona Sí Ay Lisen Yo tengo que hablar con usted Claro Cuando usted quiera Adriana No pero yo Bici renovado Yo de hace un siglo O sea Tengo siglos Cuando usted quiera Si yo te escribo Sí para presumir Sí No porque yo viajé la primera vez Como a los ocho años A los ocho años Fue que esa que hice Que te sacaron Me sacaron Exacto Que tú en esa época No tenías ni para No Tal vez los papeles Del Cala Sanz Yo creo que sí Exacto Sí claro Licenciada Entonces yo quiero saber Sobre para retomar el tema De la De los permisos de reentrada Yo le pregunté a usted Que Que cuánto O sea Que tan probable Es que la persona Se lo Se lo diga Ahora yo le pregunto Si le dan un tercero Y vuelve Y entra en la fecha Que esté establecido Usted ha dicho Que un tercero Tiene que ser Una cosa excepcional Muy justificado Entonces esa persona Pasa en esos dos años ¿Es estos años Que dan solamente? En esos dos años Perdón O sea Ellos dan dos años Solamente de permiso Eso depende del consul No dos años O sea depende de inmigración No dos años Entonces Ya va por el tercero Son seis años De permiso Que usted tiene Así es Y usted Llega a Estados Unidos Y vuelve Y establece allá Sus Sus bases Y Luego de cumplir Con el tiempo De Reglamentario Para aplicar Para la ciudadanía Americana ¿Qué tanto puede Afectar eso El proceso De ciudadanía Cuando usted Opte por él Te aporta el tiempo Los permisos De reentrada Te eliminan el tiempo Anda Ok Si tenía un año De presencia física Desaparece No porque yo tengo Dos años fuera Anda O sea Ese tiempo Que hay que contarse Se descuenta Son continuos Licenciada Tienen que ser continuos Los años De presencia física Cinco o tres Así es Así es Continuos Y que no es Que la persona No salga O sea Siempre y cuando se justifique Cuando yo vaya a contar Que la persona Porque hay personas Que me dicen Pero si yo vengo De vacaciones Pero vacaciones Son quince días Vacaciones No son seis meses Seis meses Como conozco yo una Exacto Así que quieren hacer Así que quieren hacer Además de que Esta gente Quieren tener una residencia Para vivir aquí En República Dominicana La mayoría La residencia Para vivir aquí Yo siendo licenciada Y usted me va a disculpar Pero eso es como De gente chupa Que no podía No podía salir O sea Se van de aquí Y no salen Usted ya cogió Una residencia En el caso De otras personas Que han regresado Por razones familiares Una vaina enferma Que hay justificación Como usted dice Pero tener en la cartera Una residencia Para no hacer nada Con ella No dice el nombre Pataki Le dicen Pataki Le dicen una pregunta Dígame De los siete años Que me quedan de visa Yo me podría vivir O para allá Para estar Bueno Puede Pero ya no se nueve El caso El caso famoso Suyo licenciada Exactamente Él está haciendo esa pregunta Y yo tuve ese caso O sea Me dieron diez años de visa Yo nada más duré seis Claro O sea Mire El problema de ellos Que me dieron tantos años Mira Me preguntan por aquí Le dicen Que tiempo Y el vino a renovar Que lograron El vino a renovar No pero si yo lo agarro Con esta silla El vino a renovar Pues yo me voy dos Vivo dos allá Me creen por aquí Que tiempo de gracia existe Para renovar la visa Luego de vencida Venció en julio dos mil diecinueve La visa Dos años Dos años Ah no está bien Está a tiempo mi amor Si pero eso es una tontería Porque la gente Eso Renover la visa es una tontería No debe ser traumático Y más si lo hacen Con la licenciada Hermano Yo lo hice Yo lo hice con la licenciada Perdón Y yo nada más tuve que ir Bien cambiado Dime una cosa El licenciado Déjeme hacerle esa pregunta Por ejemplo Yo voy a renovar Yo le pago a usted Para que usted me llene El formulario Toda la vaina Pero te estoy diciendo Que tú nada más Tienes que ir allá Yo no vi un papel No hay que Licenciada La pregunta de Adriana Ajá En el servicio Que cuando usted asesora A esa persona Usted la asiste En el llenado De los formularios Las cosas En todo La persona simplemente Va a depositar Yo hago todo O sea tú vas 360 O sea yo voy a donde usted Usted me llena el formulario Y voy a 360 Y deposito y me voy Exacto Licenciada Pero tomando en cuenta De que la visa Se renueva solamente Depositando Todo el que va a renovar Va y deposita A menos que usted haya hecho Un mal uso de la visa Como usted ha explicado Posiblemente le digan Que tiene que ir A una entrevista Con un cónsul Le mandan una vaina Pero en la mayoría De los casos La gente simplemente deposita Exacto ¿Cuál es el tiempo Que usted recomienda Entre lo que la visa Se va a vencer Y está por vencerse O sea Ese tiempo de vigencia Que pueda quedar La visa Para que la gente Inicie el proceso Mire regularmente ahora Con la embajada cerrada Por ejemplo Cuando la embajada Estaba abierta Una renovación de visas Se hacía Hoy y la semana que viene Tenía cita Ahora con la embajada Cerrada Si la visa De esa persona Se vence en marzo Yo recomiendo hacerlo Desde ahora Porque las citas Están para finales De marzo Y comienzos de abril Ok Para que no se quede Tanto tiempo Sin la visa Si ahí está Ahí está respondida La pregunta Licenciada ¿Dónde la gente Puede preguntarle Más sobre renovación Permiso de reentrada Y todas esas cosas? Claro que sí En el 809-696-7596 Es nuestro WhatsApp 809-688-5444 La oficina Y abogada Perla Abreu En las redes sociales Gracias licenciada Un abrazo Se me cuida mucho Nos vemos la semana que viene Un abrazo ¿Cómo le fue en San Valentín A usted licenciada? Ay yo lo gozo Siempre con mi hija Ay que linda Que linda la licenciada Así es Licenciada Hay mucha gente Que se pregunta Si usted está abierta al amor San Valentín Puede ser un buen día Para usted abrir esa puerta Que si Yo Abierta al amor De que llegue y toque su puerta De que Claro que sí Claro que sí Licenciada Perla Abreu Ay dice Pues yo le voy a conseguir Un marido Confía en mí Dice Adriana Que le va a conseguir Un esposo Un novio A cambio de visa A cambio de visa Un intercambio Voy a sacar A Peter Peter Sería el ideal Para que me busque uno ¿Verdad? Si le busco uno igual que él Olvídese Ay no Igual que él No En el rumbo de la mañana